¡Hola amigos! Desde la Granja de Lago Américas para el Lazo de Julio. Y ya voy a entrar y vamos a ver qué significan todos los animales y todas las cosas y cosas que podemos hacer. Primero debemos colocarle su brazo de seguridad para que no se pierdan. En su bracito derecho, como este. También una amistad muy grande es aquel ejercicio para que se mantenga mejor mejor encima que en otra zona. Como ella, que se tiene ejercicio para hacer más. Puede hacer esto, o esto, o esto. ¡Suscríbete al canal!